La señora protagonista del satírico anterior, ahí hacíamos también un poco la alegoría de lo que podría ocurrir, quién sabe, porque todo el mundo saltó con el tema de la señora Rosita, el asambleísta Rosita Cerda, de Pachacútic, y poco más, y todavía ahí veo al de Izquierda Democrática, algo ocurre con Izquierda Democrática, que le puso los ojos encima y ya no quiere ver al asambleísta, la quieren sacar, porque, por las declaraciones, roben bien, roben bien, carajo, mierda, roben bien, no se dejarán ver, hijo de su tamaño. Bueno, Pachac, a ver, primero, hasta la fecha hay unas disculpas de la señora, me parece mal, me parece mal, tenía que haberlo hecho, mi señora, no, no, no hay por qué avergorsarse, hay que ser valiente, simplemente pedir disculpas, si se confundió, se equivocó, si algo se malentendió, sí le tengo que hacer la crítica a ese punto, porque no lo ha hecho, no lo ha hecho hasta donde tengo entendido. Pero Pachacútic se reunió, y ahora Pachacútic, después de analizar el caso, ha descartado la denuncia a la Comisión de Ética. Pachacútic no lo va a hacer, está totalmente descartado que la bancada de Pachacútic presente una denuncia ante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional en contra de la legisladora Rosa Cerda, por sus polémicas expresiones. Así lo anticipó Darwin Pereira, secretario nacional del movimiento político, sin embargo dijo que Pachacútic y su bancada de legisladores aún esperan una explicación del asambleísta. Claro, pero ¿qué pasó? No están conversando. Esto es hace rato, esto es el día siguiente, mi querida asambleísta, nada, sin vergüenza, no de mala fe, de no tener vergüenza, sin, sin vergüenza, así, no me malentiendan, digo que sin vergüenza, salga, y nada, pida disculpas, no tiene nada de malo, todo el mundo se puede equivocar. De hecho, sí creo que fue una equivocación, sinceramente, creo que fue un lapsus, porque imagínense ustedes, ni con dos dedos de cerebro uno no se va a percatar de que lo que dice es una completa equivocación. La bancada no logró reunirse el día lunes, ok, no se han reunido, porque no todos los asambleístas llegaron a la convocatoria realizada por el coordinador Rafael Lucero, pero esperan que la asambleísta aludida presente una explicación sobre sus afirmaciones, aunque en redes sociales emitió un comunicado en que afirma que su intervención durante el convenio ha sido sacada de contexto. Eso no fue disculpas, eso fue un comunicado, mi querida asambleísta, pero eso no es disculparse, ok. Las demás fuerzas políticas que actúan en la Asamblea Nacional señalan que deberá ser la bancada de Pachacútic la que presente una denuncia contra la representante de Napo. Advierten que la legisladora de Pachacútic no habría observado lo señalado en el numeral 2 y 12 del artículo 162 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa relativa a los deberes éticos y de la actividad parlamentaria, donde se dispone que deben actuar con probidad desempeñarse frente al público en la Asamblea Nacional y además fuera de ella. Pero el legislador Pereira señaló que están en un compás de espera para que la asambleísta explique públicamente lo señalado. Sin embargo, mantienen en que no van a presentar esta demanda. La subcoordinadora reclamó porque todo el mundo sataniza una intervención dentro de un conglomerado al calor y la euforia de la gente, que estaba dando a conocer cuál va a ser el rol a cumplir de la Asamblea. A ver, a ver, yo escuchaba creo que el señor Quispe también que daba un poco el tema este de la justificación. A ver, primero, no se puede contener la expresión ciudadana. A ver, si vamos a empezar por ahí, ya no me gusta. No me gusta porque todo el mundo tiene derecho a expresarse. Y eso incluye a la gente que se siente aludida por la actitud de la señora. Es una equivocación. Entonces, vamos a limpiar todo lo que pasó con los chicos de la posta. Claro. Porque cuando la posta cometió un horror, todo el mundo saltó y lo criticó. Me incluyo porque me pareció terrible. Incluso Pachacuti. Y ahora la señora se equivoca y el mundo, no el mundo, pero la gente o un sector reacciona y ya se sienten aludidos y que satanizan todo. Por favor. Son errores que hay que asumirlos y punto. Creo, personalmente creo que sí fue un error. Pero la están fregando más, dándole vueltas a un tema que es muy claro. Se equivocó, como todo el mundo. Se equivocó. Claro que hay voces como Esteban Torres, que dijo que el propio movimiento Pachacuti tiene que presentar la denuncia. Bill Mandrade, de Izquierda Democrática, señaló que la investigación contra el asambleísta se activará únicamente con una demanda y no por anuncios de comité de ética. A ver, lo que sí creo yo, que también, y esto es por culpa del asambleísta, que se está dejando o se está elevando esto demasiado, es porque lo están permitiendo. Se está demorando, se están haciendo los apretados. No sé qué esperan. No sé qué esperan. Salga señora, está demorándose demasiado. De las disculpas públicas y cerrado el capítulo. Pero está dándole de comer al carroñero porque no está haciendo lo que tiene que hacer. Reconocer un error y ya. Y ya. Eso es todo. Si vamos a comparar lo que usted ha hecho con lo que hicieron en TC Televisión, lo de TC Televisión fue peor. Fue peor. Entonces, por favor, mi querida asambleísta, a un lado el ego y sin vergüenza, o sea, sin la vergüenza, de las disculpas públicas. ¡Suscríbete al canal!